Muy buenas a todos chicos, en esta ocasión les voy a mostrar todas las recompensas que nos trae el encuentro de la biblioteca de Goroth que como saben nos trae varias recompensas que son por niveles y en esta ocasión pues se ha juntado bastante chatarra congelada para poder intercambiar por las fichas que nos pide y vamos a ver que podemos conseguir pero antes por favor no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita para que así te enteres de las noticias más recientes del mundo de dotados y por supuesto me apoyes a llegar a los 100 mil suscriptores, recuerda que nos falta muy muy poquito y voy a estar subiendo más videos, me comprometo de verdad pero antes también no te olvides por favor de seguirme en mis otras redes sociales, sobre todo en Kika, estamos haciendo directos todos los días a partir de las 6 de la tarde y de lunes a viernes pues estamos aún desde las 4 de la tarde, ahora si comencemos con el video Bueno chicos vamos a ver todas las recompensas que nos trae, en esta ocasión nos falta solamente la túnica así que vamos a reclamar la túnica por acá así que le damos túnica y aceptamos, listo, vamos con la primera recompensa que podemos encontrar en la biblioteca de Goroth si lo siento, tiene que llegar un poquito, está un poco lento, bueno ahí está tenemos el saco de caramelos que son 3, bueno son poquitos así que vamos por el segundo que vendría a ser este saco de caramelos por 3 pero ya nos pide dos cositas más, marea y llama, ok vamos a reclamar marea y llama, ahí está, una llama, acá por acá está y también intercambiamos y ahora marea vamos por la marea que está por acá, intercambiamos y aceptamos, listo, ahora si le damos a las fichas que necesitamos y ahí está la segunda recompensa la tercera, uy, renovaciones y son solamente 3, ok, no está nada mal, por eso necesitamos armadura, compañero y fueguito, ok, o llama como este, no entonces armadura y compañero vamos, necesitamos dos de cada uno, vamos a darle, a ver armadura necesitamos dos, compañero también, así que intercambiamos una vez otro más, ok, y armadura necesitamos dos también, uno y dos, vamos a ver que nos da y necesitamos llamita también, me había olvidado de este y ya tenemos todo esto, ok, si, tenemos chatarra bastante que se nos ha agotado al toque, ok, no hay ningún problema, vamos a reclamar vamos a ver hasta donde llegamos, ahí está, tenemos también lo que es 4 sacos más, ok, para esto nos pide también lo que son súbdito, escudo, naturaleza, escarche y marea, Dios, nos pide bastantes cosas que no tengo, pero, 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 como ya les he prometido vamos a tratar de avanzar totalmente con este, entonces, para esto, voy a intercambiar dos de estos intercambiamos, 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 vamos con esto, y si nos va a alcanzar, creo yo acá son unos cuantos nada más, y ahora sí, vamos a ver que es lo que tenemos, escarche, ok, todo lo que son plan, en la planta, vamos por acá, plantita, escarche y marea, ok, plantita, vamos, ay, Dios mío, la fregué, escarche, ok, nos falta marea, que para eso necesitamos dos de estos, intercambiamos, ok, y acá le ponemos uno de estos y uno de estos, ok, marea nos falta, luego, que más nos falta, vamos a tratar de conseguir todo, eh, escudo y súbdito, ok, escudo y súbdito, ok, tenemos wards también, escudo y súbdito, vamos a intercambiar tenemos esto, vamos a intercambiar esto, uno, ok, ok, vamos a darle, eh, de este de acá vamos a darle dos tengo acá todavía, ok, escudo y súbdito nos falta, ok, cuál es el súbdito, este de acá, listo, nos falta un pelaje tenemos de estos tres, así que hay que darle de acá, unos tres, ojalá que no nos pide esto y súbdito, listo, desperdicié uno, lo siento, vamos a ver acá, intercambiamos las fichas y, uy, Dios, uy, nos faltó uno, Dios, ok, escudo y súbdito, ok, eh, tenemos uno de sangre, no nos pide esto, ok, ok, dos hay que reclamar, ok, escudo y místico, ok, 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 escudo y nos falta místico, verdad, místico nos falta, ok, no nos pide pelaje, lo cual está bien y rayito, a ver, rayito y pelaje, ok, rayito y pelaje, ok, rayito y pelaje lo cambiamos rayito, uno y pelaje le damos todo, porque no vamos a necesitar ok, y nos falta el místico, si más no tengo entendido, sí, el místico, el místico el místico nada más nos falta y vamos a tratar de conseguir, ahí vamos por, vamos al exacto creo para llegar al último nivel, si más no me acuerdo, ese es el último nivel ok, místico, este es el último nivel gente, creo, si más no tengo entendido ok, vamos a darle el último nivel y el último nivel vendría a ser tres renovaciones ok, tres renovaciones vendría a ser el último de todos y bueno, ya lo reclamaré, pero hemos gastado un montonón de fichas este es el último, porque yo ya descubrí en un anterior cuenta que tenía pues hasta esto de acá, los tres renovaciones así que ya han visto, nos han dado nueve bolsas en total una renovación y dos renovaciones de tres nada más y bueno, vamos a reclamar las renovaciones del día que estamos por acá nada más y vamos a ver rapidito si nos toca algo para poder hacer un poquito de hora también así que le damos a renovar uff, este de acá es bueno mejor lo reclamo, no vaya a ser que me que me diga que no lo he reclamado después y fregamos ok, le vamos a dar huevitos por bichito sí creo, porque no hay para nada bichito ok, le damos acá ok, le reclamamos, esta es buena ok, ahora sí, le vamos a renovar uy, no mames uy, no mames dios, al fin una arcana al fin una arcana después de cuánto tiempo dios, después de cuánto tiempo es en serio vamos a calcularle bien vamos a calcularle bien ok, vamos a darle necesitamos solamente cuatro nos va a sobrar uno de estos necesitamos de acá dos más necesitamos huevito también no este pececito ya, pececito vamos a intercambiar pececito por bicho ok, pececito por bicho vamos a intercambiar aunque el bicho no no sé si sería interesante por utilizarlo pero bueno, vamos a intercambiar pececito por bicho va a faltar un bicho nada más la rellenamos bicho dame no me da bicho no me da el bicho el maldito bicho no me dio vamos a darle tartaletas por bicho ok rellenamos dame bien vamos 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 al fin tenemos una arcana dios ahí está perfecto una bendita arcana en su cuenta bueno, algo feliz tenía que haberle sucedido a mi causita que me ha prestado su cuenta la verdad está muy god vamos a darle más perfecto le damos otro por acá no hay nada por acá no hay nada útil tampoco no hay nada interesante si ustedes ven en los comentarios dígame cuál es de valor porque yo la verdad no veo de valor ese sí es bueno pero en el caso de que no lo tengas ok ese del braceback pero en esta cuenta si lo tiene así que no se preocupe tenemos uno del shadow que es interesante yo lo reclamaría este si no tienen es muy bonito que se combina con la arcana ojo ahí entonces yo le recomiendo hay mejores claro pero un poquito caro también están tenemos este del follow por si acaso así que bueno no me sirve mucho igual uy le vamos a intercambio puede ser un intercambio puede ser interesante esta blue model no tiene tampoco esta es buena pero esta no esta tiene compra ya vamos a darle siguiente y por último nada más bueno este también tiene precio así que no es de todo así que chicos espero que les haya gustado este video y si es así no te olvides de dejarme tu poderosísimo like y también por favor suscríbete al canal activando la campanita para que así te enteres de las noticias más recientes del mundo de Dota 2 y me ayudes a llegar a los 100 mil suscriptores recuerda que falta muy poquito y no te olvides por favor de seguirme en mis otras redes sociales sobre todo en Kik que estamos haciendo directos todos los días de lunes a viernes y sábados y domingos por la nochecita sin más que decirte yo te mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video chau chau chau